Bienvenidos a todos chicos a Pokémon Rojo Fuego Y vamos a seguir por donde lo habíamos dejado Estábamos en... Bueno, yendo hacia la casa de Bills, ¿vale chicos? Yendo hacia la casa de Bills Nos vamos a enfrentar a todos los entrenadores Posibles, y nada chicos Pues espero que Que este Let's Play de hoy, pues se nos dé bien Y nos lo pasemos Guay, ¿vale chicos? Bien Nos tira un Macho, vale, vamos a tirar un Impact Bruno Vamos a base de Impact Bruno contra el Machop Este, no es muy eficaz el ataque, pero Por lo menos Bueno, patada baja me quita bastante, hostias Venga, otro Impact Bruno A ver si lo paralizamos o algo Lo suyo sería paralizarlo, sería la hostia Bueno, foco de energía Vale, pues yo creo que con un ataque rápido Antes de que me pegue una paliza Vale, ya está Venga, subimos al 21 Subimos al 21, di que si Pikachu Así muy bien preparado para luchar En el gimnasio de Misty Yedut será el siguiente Pokémon, vamos a sacar un Don Mark Hemos capturado un Pokémon más, ¿vale? Un, bueno, lo he llamado Bunny En honor a mi suscriptor Bunny Pero es un Abra Lo quiero subir de nivel Porque me gusta muchísimo Me gusta muchísimo el Abra Lo que pasa que solo tiene teletransporte Y tengo que enseñarle otro ataque, obviamente Y no sé cuál le voy a enseñar Cuál me recomendáis Dejadme en los comentarios Cuál es el ataque que le puedo enseñar Que me recomendáis vosotros Y así yo intentaré Enseñarle Pues bueno, pues algún ataque Para que este individuo pueda pelear Pueda luchar Pueda hacer algo O si no me espero repartir experiencia O lo dejo en la guardería No lo sé Es muy difícil, es muy difícil No sé lo que haré Bien, pues ganamos 500 de dinero Vale, por aquí Vamos a ir a pelear con este Y luego con el de abajo Vale, hasta llegar donde builds Ya sabéis que no quiero dejarme nada No quiero dejarme nada Con lo cual Vale, Ratata Es el siguiente combate El siguiente Pokémon que me envía Vale, nosotros tenemos a Makoto Muy bueno Tenemos a Ya Tenemos ya a DH Tenemos a Makoto Tenemos a Bunny Y tenemos a Mark Muy bien Y muchos me preguntáis Mark, pon el nombre de mi Pokémon Lo haré Pero yo solo capturo Pokémon Que vea que me vayan a servir útiles Y cuando tenga el roster de 6 Pokémon que me vayan a servir Útiles Pero roster 2 Siguiente roster ¿No? Y es lo que voy a hacer Siguiente roster Pienso yo Si veis que me estoy moviendo todo el rato Como me estoy moviendo todo el rato Con la silla Pues a lo mejor es un poquito incómodo Pero bueno No pasa nada chicos Ya está Derratado al Spearow este A tomar por culo Derrastaste a joven Pepe Eres espectacular Mark ganó 240 240 Puntos Venga Este me va a sacar Un Pokémon de tipo Eh Eh Roca de estos Es que me lo veo venir Ya veréis Ya veréis Vas a ver a Bills Pues luchemos primero Ya verás como me sacas un Pokémon de tipo roca Es que me lo veo venir Me lo veo venir Ya veréis A luchar contra Montañero Ubaldo Me tira un Onix Vale pues con este Onix Lo que vamos a hacer va a ser Tirarle Asquas Muy bien Asquas A tomar por saco Con el Asquas me lo peto Con el Asquas me lo peto Vale encima está quemado Bueno no me ha quitado mucho Vale déjale el amarillo Déjale el amarillo Muy bien Venga Mark Ahora tienes que petarlo Joder Bueno el Asquas creo que lo peta El Asquas creo que lo peta eh El Asquas lo peta El Asquas lo peta No Arrayazo No me voy a complicar Ni a gastar PS Es que son innecesarios Vale Muy bien ya está Aquí no quiero sacar mucho a Pikachu Por si Por el tema de De que no me queda mucha vida No sé yo si vamos a conseguir algo especial o algo Pero A Pikachu no le queda mucha vida No quiero jugármela eh Vale un Slowpoke Contra un Mark Pues que vamos a hacer Garra metal Tipo acero Porque Asquas no lo No lo veo mucho eh Con Asquas yo Placaje Madre mía Este combate va a ser Uff Va a ser Va a ser bastante malo este combate Pistola agua Madre mía Me quita lo que no está escrito Ah no Pues no me quita tanto No me quita tanto eh Pensaba que me iba a quitar más Pero no me quita tanto Ok Bien Y nos reventamos Sube el 24 por favor Mark Sube el 24 Sube el 24 Sube el 24 360 Sube el 24 Toma ya Toma ya Muy bien Muy bien Derrotamos al joven Dane Vale 24 puntos Yo creo que esta va a ser De tipo bicho Y me voy a arriesgar Pokémons Y voy a cambiar A Makoto Y me voy a arriesgar Vale Coge Vale Hola mi chico es genial Y a mi que me importa A mi que me importa Me cago en Mufasa Yo lo que quiero es pelear Vale Nidoran Bueno Lo puedo ganar Lo puedo ganar Si le tiramos Un buen impact True No le puedo Pegar una buena paliza Venga vamos 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 Bueno va Doble patada Ya está Muy bien Bien Es que lo que me gusta De mi Pikachu Es eso O sea de Makoto Es que me encanta Que se paralice Se quede paralizado Me encanta Porque es como Una doble ventaja Es una doble ventaja O algo Es que me gusta un montón Vale Makoto gana 192 puntos Nidoran va a ser El siguiente Pokémon Si Si Voy a ver Si podemos Ganar el combate Pienso que Depende de este golpe De este golpe Y del ataque Del enemigo Depende de nuestro Combate Vale Yo pienso que Vamos Vamos Ah Ah Que buena Que buena Mark Que buena Que buena Con uno de vida Lo hemos matado Con uno de vida Madre mía Es increíble Este Pokémon Ahora si que no puede Pelear más Ya no puede Pelear más Con lo cual Vamos a sacar a Mark Porque tengo que subirlo de nivel Y porque ahora viene un montañero Y ya veréis Estoy buscando un coleccionista de Pokémon En el cabo Y a mi que me importa Primo A mi que me importa A quien estés buscando Bien Geodud va a ser el siguiente Pokémon Lo sabía Este tiene 4 Va a ser duro de pelar este Va a ser duro de pelar Ascuas Muy buen Muy bien Es madre mía Bueno es que está el 13 También hay que tener en cuenta Que está el 13 Venga Fuera No me complico Y adiós Ya está No no me complico No me complico Muy bien Me han ganado 238 puntos Geodud es el siguiente Pokémon Vale ¿Quieres cambiar de Pokémon? No No quiero cambiar de Pokémon Muy bien Ascuas Esas ascuas Ah Ah A uno A uno Dios Si que me ha quitado vida ¿No? Venga Gañazo Fuera Si que me ha quitado vida Me estoy Me está haciendo mucha pupa Me está haciendo daño Vamos Esas ascuas Bien 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 Machop será el siguiente Pokémon ¿Quieres cambiar? No Puedo cambiar No puedo cambiar Mátalo Mátalo Bien 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 Estamos sobreviviendo Estamos subsistiendo Pero aún así Tengo que subir de nivel a mis Pokémon Tengo que subirlos de nivel Porque no pueden ir A un nivel O sea No puedo sentirme tan presionado en combate Venga Otro Encima yo me los intento pasar todos Los combates Con lo cual Es un poco Un poco pesado Un poco pesado Bien Rattata Es el siguiente Pokémon Que nos tira No pasa nada Porque le vamos a tirar un Asquas Ataque rápido Asquas Va Mátalo con el Asquas Mátalo con el Asquas Por favor Bien Bien No tenemos vida No tenemos vida Pero bien Ekans Estrategia Sacar a Sacar a este Sacar a De H Que por cierto ha evolucionado No lo sabía Bueno no sabía No me acordaba De que había evolucionado Obviamente Pero si Ha evolucionado Vamos a hacerlo Un tornado Un ataque bastante efectivo Repetición Vale Venga Tornado otra vez Que si que si Pesado Vamos Ya está Ya está Ya está Muy bien Muy bien Fidel Venga Hasta luego Fidel Venga Hasta por culo Fidel Vale Un Pokémon Un entrenador más Bueno Dos entrenadores más Vale Dos entrenadores más Y ya estamos Eh chicos Dos entrenadores más Y ya estamos Venga Podemos conseguirlo Podemos hacerlo Mierda No he cambiado de Pikachu Creo O si No se Un Ekans No tío Un Ekans No joder Un Ekans No joder 14 de vida Yo creo que si lo ganamos Subimos hasta el 25 Y todo Ah por favor Sube el 25 Sube el 25 No Sandrius es el siguiente Pokémon Vamos a intentarlo ¿No? Por intentarlo Que no Que no Que no sea ¿No? Venga Seasquas Mátalo 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 Bien Subimos al 25 Subimos al 25 Creo que salimos De la línea roja de vida Sí 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 Muy bien Muy bien Muy bien Pues le hemos dado un impulso A Charmeleon Que es bastante considerable Bien Mi amigo tiene unos Pokémon Muy monos Qué envidia Por favor Por favor Por Por favor Por favor Odis Vale Ese lo deleteamos enseguida A ese lo deleteamos enseguida Ascuas Fuera Muy bien Fuera Fuera Así me gusta Así me gusta Bien Me han ganado 216 puntos Pichy será el siguiente Pokémon Nos quedamos con este Yo creo que con Ascuas También lo vamos a reventar Pienso yo Pero no se sabe No se sabe Reventado Muy bien Madre mía La que estoy liando La que estoy liando Es que me estoy poniendo Este nervioso y todo ¿Eh? Odis el siguiente Pokémon Yo creo que también Lo vamos a ganar Vamos Mark Vamos Mark Vamos Mark Vamos Mark Y Eliminado 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Vamos a ver aquí Si quieren pelear No No quieren pelear estos Muy bien Como no quieren pelear Y aquí no hay nada más Nos vamos a meter En la casa de este tío Que a ver Que nos va a dar Hola Soy un Pokémon No No lo soy Llámame Bill Soy un auténtico Pokémoníaco No me crees Hablo en serio Arruiné mi experimento Y me mezclé con un Pokémon ¿Qué me dices? Ayúdame a salir Sí Cuando estoy en el teletransporte Vete a mi PC Y ejecuta la separación celular Vale Mark inició El separador celular De teletransporte Vale Vamos a ver ¿Qué cojones? Vale Ya está Ya está A ver ¿Qué quiere este? Yuju Gracias Te debo una Has venido a ver Mi colección de Pokémon ¿No? Bien hecho Te lo agradezco Toma esto como recompensa Ticket de barco De manos de Bills Vale Mal puesto ticket de barco En objetos clave El crucero SS Ain Está en la ciudad Carmin Sus pasajeros son entrenadores Me invitaron a una fiesta Pero yo los odio ¿Por qué no vas tú en mi lugar? Perfecto Muy bien Vale Vale ¿Qué tal chicos? Si intentamos pasarnos la medalla ¿Qué os parece? El líder del gimnasio Los líderes del gimnasio ¿Lo intentamos? Bien Hemos destrozado todo esto No podemos coger la Pokémon Porque no tenemos corte Nos vamos por aquí Y nos vamos al centro Pokémon Y en el centro Pokémon Pues cogemos Y curamos nuestros Pokémon Intentamos pasarnos el gimnasio de Misty Vamos a ver si vamos a poder Ahora Pikachu Considerablemente ha subido varios niveles Dos o tres Con lo cual Espero Tengo la certeza Bueno la certeza no Pero tengo la esperanza de poder Cargarme a Misty Sería cerrar este capítulo De forma increíble ¿No? Pero vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos A ver Bien Misty Vamos otra vez ahí A intentar reventarte La puta cabeza Misty Que ya me has reventado una vez Y no te lo permito Ya dos Dos no te lo permito Te lo pondré chungo Te lo pondré difícil Bien Bien Eres Misty Vale muy bien Venga ese Pikachu ahí Venga ese Pikachu ahí Que se note Que se note ese Pikachu ahí Vamos Vamos Hostia me cago en Mufasa Starryu Vale me da igual Starryu Ahí está The Mark Muy bien Tira un garra metal Nos vamos a reservar a Pikachu Para el final Vale vamos a ver Me tiras fortaleza No pasa nada Es que no he cambiado a Pikachu Tiene que haberlo cambiado Pero se me ha olvidado Que cabeza tienes Mark No te tires fortaleza otra vez Recuperación Vale De puta madre Que quieres pelea Pelea guapa ¿no? Vale Vale podemos estar así todo el día Muy bien Epa A ver como planteo yo El combate Muy bien Recuperación otra vez Fortaleza Muy bien Fortaleza Bien La defensa sube Te tiro ascuas Bien Yo creo que ya está No te tires recuperación No Que hija de puta Vale no pasa nada Te tiro ascuas otra vez Podemos estar así todo el día ¿Eh? Mira ahora mismo ¿Qué te vas a tirar? Vale A tomar por culo me voy creo Aguanta 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 Vamos Mátalo de un tiro Bien 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 Vamos a sacar a Pikachu Vamos a sacar a Pikachu ahora Vamos a sacar a Pikachu Tenemos oportunidad Vamos a sacar a Pikachu Venga 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 Makoto Vamos Makoto Tú puedes Tú puedes Tú puedes Creo en ti Makoto Creo en ti Creo en ti La fuerza de Makoto La fuerza Makotera La fuerza Makotera Atención Makoto Si lo ganas Si ganamos este combate Makoto será mi dios En serio Makoto será mi dios Uff No lo hemos quitado mucho Hidropulso No me mates No Onda trueno Vamos a paralizarle Es una estrategia Ya veréis Es una estrategia Por si me mata este Porque me lo va a matar Bien Está paralizado No se puede mover Qué bien Pikachu La suerte me acompaña La suerte está a mi favor La suerte está a mi favor Bien Vale Uno más y ya está Rapidez No me mates No me mates No me mates No me mates Mierda 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 Vamos con todo Vamos con Mark Vamos con Mark Vamos con todo Atención porque te voy a tirar Unas guas Oh Se va a curar Se va a curar No, no, no Bien, bien, bien Ha hecho recuperación Ha hecho recuperación Ha hecho recuperación Con lo cual no se va a tirar Las super pociones estas Engarra metal Vamos a quitarle menos vida De la de antes Bien Un poquito menos Vale Estamos jugando Estamos jugando ¿No? Estamos jugando Estamos jugando Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Ascuas Vale No le quitamos nada Tío No le quitamos nada Hidropulso Es que a base de hidropulsos Me puede ganar No, 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 no Me da para un ascuas Ya está Como no se quede paralizado Bien Bien Qué epicidad Qué epicidad Chicos Suprema Se va a curar Se va a curar Se va a curar Se va a curar La va a curar Misty La va a curar Misty Es que lo sé Lo sé que la va a curar Lo sé que lo va a curar Lo sé que lo va a curar Tornado Ataque rápido No No sabía que lo iba a curar Es que era Es que era lógico Que lo iba a curar Era lógico total Pero te voy a hacer Dos ataques, hombre Hidropulso No me mates No me mates No me mates Mi única esperanza Es tú Mi única esperanza Es tú Mi única esperanza Es tú No, tío No No Recuperación No Si le hacemos tornado Bien No Ya estamos fuera de combate Estamos fuera de combate Ah Fuera de combate otra vez Tío, es la segunda vez Segunda vez que no puedo ganar a esta tía Segunda vez ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Teletransporte? Fallo Hidropulso Y a tomar por culo Es la segunda vez Joder La segunda puta vez La segunda puta vez Hemos jugado muy mal el combate Hemos jugado muy mal el combate Por eso es normal que nos haya ganado Pero bueno Intentaré entrenar Para el siguiente combate Traerlo Y Y ganar Pienso yo, eh Tengo que entrenar como sea Tengo que entrenar como sea Tengo que entrenar Esto no puede quedar así, eh Esto no puede quedar así Y nada, chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por estar aquí Ha sido un capítulo que, bueno Ha estado a punto de ser épico total Pero al final se ha quedado en poquito Poquito Porque nos ha ganado Misty Pero intentaremos pegarle una paliza De verdad Intentaremos pegarle una paliza Lo he visto, chicos Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por compartir mis experiencias Y nosotros nos vemos En otro capítulo De Pokémon Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!